Mundo PC, comercialización de productos tecnológicos, insumos, accesorios, artículos del hogar, oficina y telefonía, reparación y todo lo que necesita tu PC, notebook, Playstation, Xbox, programas antivirus y actualizaciones. En Alberti 606, Alberti y Arenales, Mundo PC, teléfono 03388-42336. Motos Leo, service, reparación y venta de repuestos, servicio rápido y económico para motos de todas las marcas y cilindradas, arenados en general, en la REA 1377, Motos Leo, teléfono 423-361 o celular 1567-6513. Mundo PC, el árbitro del señor Alejandro Martínez, los niñas, los señores Orozco y Cuevas. ¡Vamos! ...de Atlético Villegas, con el 1, con el tutti, con Cruz, con el 2, Gali, con el 3, Mendieta Joaquín, con el 4, Piñero Matías, con el 5, Tombo Francisco, con el 6, Ferriela Joaquín, con el 7, Villegas Alejo, con el número 8, Álvarez Abuel. Se promueve en la rueda Juan, perdón, en la rueda Jesús, que requiere Nievas Nicolás para el 11 Barrios Agustín. El sector técnico, el señor Chubo Débore. Dos equipos que tienen las mismas necesidades, uno mantener la punta y otro ir en busca. La verdad se ingresa al estadio, al campo de juego, los suplentes de Atlético de Visega. Arrancó el partido en él, Raúl Magrana. Ya están jugando Atlético y Bunge. La pelota venía para el Zapan y va, pero se escapa fuera y se ha quedado costado que favorita. Hay gol de Juventus, José Luis, me lo están diciendo que sé. La vamos a estar chequeando. En la zona A, el gol de Juventus, ¿verdad? Ahí está entonces. Ahí está entonces. Cañón la está bajando por el medio, ganaba la gol a Álvarez, pero la pierde. Juega la pelota hacia atrás, la tiran arriba por el Chávez, se la sacaba a medias tondolas. Tiene Chávez en el círculo central. Chávez se enganchó muy bien entre dos. Ya tiene Chávez, Chávez que va jugando la pelota para los años, que resultó muy largo. Se dio la pelota a Nicolás Nievas, que lucha contra la marca del Zapan. Va Nievas con la pelota, escapa Nievas. El partido, el perfecto para el Zapan, ha empezado a los torreños. Se parece que hubo un movimiento del Zapan. No sé si se puede en pan. Ey, hey, Tito, mandá uno ahí al medio, deja la gente ahí. Sí, yo, tres para el medio, por el granse. ¡Dordín! Ahí fue esa gente. Es pesado el partido que Nicolás entrega para tanto, tonto, que manda el centro. El árbitro para la academia Ha molestado el trenz Ha molestado Gastón Álvarez Penal para el equipo local Yo creía que iba a sacar a Marilla Por simulación ¿Qué quiere que le diga Román? Sí, quedaron dudas Aquí está Nahuel Álvarez Le va a pegar Cataca número 8 A ver qué pasa Hay penal para Bunge Atención, la pelota puede ir al palo derecho Sánchez abre las manos A ver qué pasa Va a dar la honra de Martínez Discuten todos con Martínez Los de Bunge Le dice que Ada va El Atlético de Villegas Del parito de Nahuel Álvarez En el final Abajo contra el palo derecho Como se lo habíamos anticipado Aquí de la radio La pelota entró justa Contra el palo Atlético 1 Bunge 0 Mucha bronca Desde el banco Suplente de Bunge Reclamaban porque Dicen que no había falta Contra Jesús Larrea Todos los jugadores de Bunge Estuvieron reclamando En la jugada del pedal Gali Tiene que venir a buscarla Gali Gali tiene que venir a buscar Hacia adelante Para siempre Pero no podía Gana de arriba Cañón La pelota le viene trayendo Álvarez Viene una falta Y es tiro libre Que tiene que hacer Protesta al Zapa Y si sigue protestando El Zapa En cualquier momento Lo van a echar Porque está ponestado José Luis Sánchez Volante central Allá va a venir Lucas Cañón Con el centro Lo va a mandar al área La joya Chávez Que todavía no participó Va a buscar El cabezazo Ahí está entonces Van a buscar El pelotazo a área También tiene que salir Franju Bien Descuelga el negro La pelota Y se escapa Con sus manos Hacia adelante Buscando el paso En profundidad Busándolo A Jesús Larrea No podía Villegas también Por ese sector Ahí está La pelota Que tiene que venir A buscar área La hace para él Pero no puede No, era La joya Chávez Ahí está entonces Tiene que venir A buscarla Ecuador de Buje El lateral Para Atlético Villegas A ver qué pasa Tiene el centro Verde Volviendo bien Mendieta Arriba Ahí está La pelota Que viene para buscar Para mí Había una mano De Barrio De Nievas Y ha cobrado En el golpe de vista De parción Que le había tocado Con la mano Y ha amonestado Alguien Para mí fue para Mendieta La varilla En el rebote Se queda Por atrás Atención Nadie lo toma Álvarez Viene el centro Viene el centro Viene el centro Viene el centro Viene Había mano Del Papa Nieva La mano Del Papa Atención Porque está Amonestado Bien pudo haberse ganado Otra amarilla más Será hasta el próximo año Ahí está Viene el centro Esforme para Atlético Villegas Al centro ¡Vamos! ¡Vamos! Me parece que puede Agustín Marrios Atoma la pelota Sánchez La saca Va a estar Para sacar A fuerte y alto La pelota Viene buscando Y aguantando El Papa Nieva La aguanta Frente La marca De Mendieta La pelota La tirada Hacia arriba Corre Arias Pero en medio Va Chávez Por ahora La pelota Tiene que venir A buscarla Allí Entonces El jugador De Buche Emanuel Seada Allá con Manuel Que tiene que tirarla Hacia adelante ¿Para qué? Para el Fisco Camba La tiraba hacia adelante La corta Ferela Por ahora Ahí está Tiene que venir Álvarez Va Álvarez Por el medio Va Álvarez Por el medio Buche Tiene que ir Por afuera Buche Tiene que ir Por afuera Por el medio Apontona mucha gente En el medio Por ahí Se lo come Ferela El Gali Ahí está La pelota Va por Añeva Gol, 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 gol Gol, gol De la naranja Otro más De Atlético Ameguino Y anótelo De vuelta Gómez 3 a 1 3 a 1 Gana Atlético Ameguino Rápido hay que moverse Son tan cuchos Ameguino Dale 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 Ya tiene tonto Tonto la juega por ahí Viene para buscarla Allí El jugador Juan Manuel Feala Ahí está El pelotazo largo Para Tito Y va a ganar La tarjeta amarilla Equivoca en esta Alejandro Martínez Debe haberle mostrado La tarjeta amarilla Ahí está Entonces Este La pelota Quisieron jugar rápido Y la perdieron La pelota Tiene que venir A sentarla Allí El jugador De buje Nieva Ahí está Lo van a echar Me parece que van a echar Matías Traine Oroco Estancia Niña Bueno A ver vos José Vamos a servicio La quinta En ruta 188 Kilómetro 375 Apoyando El deporte Villegas En todas Sus dimensiones Junto al salpicón Y a pasión deportiva En todas Sus transmisiones Una más A ver No Está bien La parrilla Restaurante En ruta 188 Kilómetro 360 Villegas El gusto Sin agua Almozar En la parrilla Restaurante Disfrutando De mejoras Audio Se quise Estos postres En la parrilla Juan Carlos Macay Después cuando En un instante Tenemos una noticia Para dar Otro más Jocero Acaban de Pulsar El técnico Pulsado ¿Algo dijo? ¿Algo dijo? ¿Por el motivo? Por el medio Va Chávez Si lo ve Por el medio Va Chávez Allá va la pelota El eje Para Chávez Que es el pelote Tiene que salir Sanjuzzi A cortar Afuera del área Grande Tomó Bunge Por ahí Tiene que ir El equipo De Bunge Por afuera Ahí está Va a buscar Va a buscar La pelota Álvarez Tiene que hacerla Ahí está La tiene que pedir Chávez Chávez para Álvarez La pelota afuera La tiene que hacer Bunge Ahí está Entonces La pelota que va Chávez Que lo lideró Bien por afuera Mete el centro Mete el centro A ver qué pasa Espera el zapa Espera el zapa Está Chávez Por la punta derecha La va cubriendo Fuera Saque el lateral Que tiene que hacer Bunge nuevamente Lo va a hacer Gastón Álvarez La pide José Luis Sánchez La pelota va A Gali De cabeza Mete el fleco Campa Remete La pelota va Para Cañón Viene Villegas Para esperar Cuando caiga la pelota No cuerpea Viene Lucas Cañón Pide falta El pibe de Villegas Ahí está Entonces Fue fuerte A los dos Másicos Cañón Me parece que a alguno Le va a llamar la atención A los atleticos Lo miraron feo Nico Nico Nivas Que manda el centro Segundo palo Con el punto El señor Que no le va a quedar La guerrera La guerrera Caña la pelota Por la derecha La guerrera Se forena Contra la rueda De fondo La guerrera Que juega atrás El centro de barrio Se lo supera Todo le va a quedar Nico Nivas Que no puede No ha salido La guerrera No ha salido Riquita Ahora se La guerrera 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 Piñero Piñero La juega Para el guerrera Que viene por el sector Derecho Rápido El gil Correa adelanta La pelota Para Piñero Piñero Escapa por afuera El centro Atrás Ahí está De Llegas Atrás De Llegas Llegó bien Llegó bien Con tu carneo Alto Grandote El 9 Ya le pega Cancha Pelota parajeada Y cabezazo De Gerda Muy bien La pelota La pelota La tiene Nieva Nieva Que la juega Con la partida Piñero Se viene Por el centro La partida Piñero Ahí está Entonces Tiene que venir 5 minutos Del primer tiempo Pelota Para Garry Garry Se jugará Para la rega Corre La rega Para la derecha Mete el centro Atrás La rega Ahí está De Villegas 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 El gran producto Recupera la pelota El jugador Con Dupenda Para La guerrera La guerrera La guerrera El jugador Le va a pegar Chávez Juan Manuel Que manda ¡Ey! ¡Penal! ¡Penalazo! ¡Eso fue el alado! La recupera Fanchi Fanchi Que manda el centro Que vuelve De tal vez Piñero ¿Por qué no lo podrá Eso? ¡Ey! Son malísimos La regunta Que nos rebañó También No puede ser ¡Penal! ¿No podrá Penal A Piel Esa también Puede penal De ser protagonista En el área Hay tantos Que si cobras uno Hay que cobrar Todo Después Con las protestas La agencia Contra el árbitro Ha construido El primer tiempo Ganas 6-1-0 Con Donde Enagüel Alba ¡Eso es lo que nos va a ganar! No puedo ser No puedo correr Es como me voy Y hasta la luna Tiende Lo que siento ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! 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 Chávez a la orden El árbitro centro de Chávez al segundo palo La pelota le va a quedar a Gastón Álvarez Gastón Álvarez le pega cañón Y rebota la pelota en barrios Y sale para la contra Nico Nievas Y corre Nievas esta palera, iba sin mancha para el medio, va a seguir teniendo buenas y atrás para Tondo, Tondo va a meter la pelota arriba, sigue Tondo cuando juega atrás, transcurzando para Lombo Lombo va a meter la pelota largo arriba, no, prefirió jugar corto para Tondo Tondo para el medio y para Barrios, Barrios, cinta la pelota para Negrón pero gana Kamba, y Kamba juega, ya le corta Lombo Lombo para Tondo, Tondo lo fue arriba va a ganar Barrios, lateral de Nahuel, Nahuel Álvarez que va a jugar la pelota para Nievas tiene a Nievas como rico receptor, perdida con Cañón Cañón que intentó salir de la marca de Nievas, salió bien ni más que la pisa, ni más que lucha, cedro con Cañón, un rechazo, un rebote salió Nievas, que va a ser un generario de Toro Alarco ahí está entonces, se viene el jugador Alejo Villegas la perdía, tiene que venir a buscarla Álvarez ahí está entonces, la pelota que termina en su capa desde afuera va a cobrar una falta, porque la jugada atrás a ver, se me va a buscar algo pasó, el Niña mandó a llamar a alguien el Niña lo mandó a llamar a Alejandro Martínez por la duda, la policía lo cubre al árbitro son delincuentes a ver, me parece que a alguien van a escuchar no pueden, no pueden, no pueden, no pueden Alejandro Martínez algo pasó, sigue tirado en el piso Matías Piñero a ver, lo llama, ¿es actuó algo Matías Piñero? fue con la jugada con Álvarez ahí está entonces vamos a ver qué es lo que sucede abre Alejandro Martínez con los jugadores tanto de Buche como los de Atlético están atendiendo a Matías Piñero ahora ahora Eboli no mete cambios le pregunta Villegas cómo está gana 1-0, partido complicado para el niño Martínez ahí está entonces acerca de la línea si fuera así Matías Piñero puede salir afuera de la cancha y seguir, continuar el partido vamos a ver si toma alguna decisión qué fue lo que le habrá dicho el niño Orozco ahí está entonces a ver Alejandro Martínez se llama alguien de vuelta viene a dialogar con Orozco a ver tengo tiempo José Lobo lo que le va a hacer es bastante fácil No, no, no tengo los resultados de tercera. Ya le pega, arriba el archero, Sánchez saca, tendo, gana Nahuel Álvarez, pero la recupera Cambas. Atrás de Cambas para Cañón, Cañón rebota para Pérez, Pérez abre para Chapeiro, Chapeiro adelanta por la izquierda para el jugador Chávez. Chávez para Gastón Álvarez, rechaza a Gale, la va a buscar el chiquitín Larrea, no la pudo controlar, la recupera Chávez. Chávez para Gastón Álvarez, engancha por el medio, sigue Gastón Álvarez, la perdía con Barrios. Barrios que toca la pelota, la recupera Gastón Álvarez, pega la pelota para Chávez, sigue Chávez, Chávez la pierde con Tondo. Y sale Tondo con la pelota, para Larrea, Larrea para Tondo. Tondo va a jugar hacia atrás, Tondo la pierde, mala paleta para Barrios, salta, dice el árbitro. Lo libre que favorece al equipo local, y gana por 1 a 0, el 32 del segundo tiempo. Se viene Casaca, número 15, el Pato Delgado, para mí el candidato está libre. Se viene Villegas, se viene Villegas, con la pelota, cierra el chapelo. Va ganando el debunge, Casaca viene el 13, la pelota por la niña. Ahí está entonces. Pasalo, Filiaco, pasalo. Pato Delgado, por favor. Solo posición fuera de juego, dice el niña, aquel sector que es de Nanocuevas. Gol del Pulpo. ¿Quién lo hizo el gol deportivo? César Páez. De penal César Páez, acaba de convertir para el deportivo, gana 1 a 0, y sigue ahí con vida en este campeonato. Queda 3 de Atlético Villegas. ¿Cómo está el alto de la zona de esa hora? 18 Atlético Villegas, 16 Santa Rita, 15 Sportivo. El próximo domingo, Clásico en el Malbrán, Atlético Esportivo. Cañón enganchó, muy bien, Cañón. Tiene que venir a buscar, viene el centro, pedían penal los debunge. Ya. Un malo así, un dejo a él. Ahí está entonces, 4 goles y los 4 de lucha mal donado. Terminó en Banderaló, 4 a 3, ganó Atlético Ameguino. Ganó Ameguino en Banderaló, ganó Santa Rita en Banderaló también. Todavía no. Bueno, ahí está entonces, pelota que tiene que hacer, la va a sacar a Ferreira. Fuerte y alta, la viene a buscar, allí el pato del gato, la tiene el pato. La tiró para Nico Nieva, tiene que salir Sánchez, lejos, a buscar el balón. Da lucha Cañón, viene Juan Álvarez, no podía, ha cobrado la falta, a favor. Que no jugó Cañón, pero con todo lo que repartió Cañón, le dejó una marquita a la pasada Juan y Álvarez. Pero con lo que repartió Cañón también, se falló un pollo por tantas gallinas. Son tan burgos, son. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Del tiempo perdido. Ahí está, el pato de Juan Vidal va defendiendo el jugador Blombo. Aca el campeón lateral, ya tiene Múnz, se presiona el equipo de Matías Fraile. Tiene Patano, ya tiene Lucas Cañón. Atención, la reformación, se viene, nace el segundo. Se viene Álvarez, se viene Álvarez, solo el pato delgado, solo el pato delgado, solo el pato delgado. Allá va la pelota para el pato delgado, va a ser el segundo, va a ser el segundo, va a ser el segundo. Agui, segundo, segundo, está, está, está. ¡Ah! ¡Buena! ¡No fue el remate! ¡No tienen que perder la cerquita! ¡Qué pasó del palo el remate del pato del gato! ¡En el segundo de la tarde! ¡Me nos acaba de perder la academia! ¡Buje va! ¡Decidido a quemar la madre! ¡Dos minutos! ¡Empatar! ¡Sí, con suena! ¡Dos de adicionado! ¡Quedaría uno en principio! ¡Viva! ¡Por adentro va! ¡Viva! 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 Albares, corta, Matías, Piñero, afuera, la cancha, va a parar el balón, será aquel último minuto, mira el cronómetro Alejandro Martínez, 1-0, está ganando Atlético Villegas, reclama algo los jugadores de Bunge. Dice, lo va a seleccionar más, dice, mirá que paramos para tomar el agua, acordate que estuvimos con un minuto allá, dice, después allá cuando lo atendieron a Piñero también, dice, y después nos acalambró una abuela Albares, dice, por lo menos tenés que dar 5, le dicen los jugadores de Bunge, Alejandro Martínez, a ver qué pasa, la pelota la tiene Chávez, le va pegando, le va a la arco. ¡Juntito Chávez! ¡Cuál es la cocha! ¡La cocha Chávez! ¡Lo acaban de empatar! La cocha Chávez lo acaba de empatar, aparece el segundo, le pegó de media distancia, la pelota entró justita abajo contra el palo, 1-1 el partido, le pudo haber liquidado antes Atlético, ahora lo empató. ¡José, no están vivos, hay dos punteros ahora en el grupo 2 y Esportivo se le pone a uno nada más! ... y Fútbol Club Bunge. ... y pegó José Luis Sánchez, va buscando el nuevo Selly, corta a Agustín Barrio, la pelota le corta para el servicio, le quedó a Selly, se mete la cocha Chávez, tiene que salir primero, quedarse con el balón, el negro frajuce. ... la saca hacia arriba, el pelotazo, lo viene a buscar el pato delgado, la baja Agustín Barrio, la cierra Lucas Cañón, igual la pelota la tiene que tener Álvarez, va Juani, Juani con la pelota, viene con José Luis Sánchez, gana el debuje, atención, está cambiando el debuje ahora, se armó el partido en el último minuto, ahí está, la deja la cabeza para Tondo, la deja la cabeza José Luis Sánchez, a cobrar la falta de José Luis Sánchez contra Tondo. ... el partido uno a uno, ya le pega arriba a Ferela, la busca Barrio, la cabeza en medio, Tondo Sánchez... ... tiene que salir Facundo Sánchez, cuando el señor Martínez dice, acá no hay tiempo para más, repartimos juntos y todos contentos, uno a uno, a los ocho, había abierto el marcador Nahuel Álvarez, después a los cuarenta y siete, le empató la joya, el Tito Chávez, José Luis Sánchez, vos por favor, y ya volvemos con vos.